En el caso de productos chicharos, en el mes de enero aún nos quedan pendientes que se hacen las toneladas distribuidas. Este es el chicharo que se entrega de forma normal barata. Este chicharo se está operando en el día de hoy en el puerto del Cilocuevo y se entregará de forma inmediata. El resto de los productos del mes de enero fueron entregados. En el caso del mes de febrero nos quedan pendientes 10 toneladas de café que se hace la producción en este momento también en las paredes de Cilocuevo y se entregará de forma inmediata a los municipios que se han afectado, Aguas, Abreo, Rojas. El resto de los municipios se fue entregando en el mes. Ya que en el mes de marzo la provincia tiene afectadas 7 heridas de arroz. Eso obedecen a 1.140 toneladas. Este banco tiene retención que se debe comenzar a operar a partir de mañana, pero que se nivele y se trajo un cabotaje que también se decide por el país cuál va a ser adección. El cabotaje de CILA lo bajamos, está también en cumplimiento de una obligación y cuando el país CILA podemos entregarlo también de forma inmediata. La azúcar del mes de marzo se pudo cumplimentar, los granos del mes de marzo se pudieron cumplimentar. Entregamos febrero y marzo, 2011, a la producción importada. En el caso de la sal correspondiente, enero, febrero, se entregó. La del mes de marzo se va a entregar dentro del mes, arriba de la provincia. Un cabotaje que trae la segunda vuelta, la segunda vuelta, es el mes más grande donde todos los núcleos se pueden comenzar. En el caso del aceite del mes de marzo, no tiene todavía arriba de la provincia, se espera el abrigo de un barco al país. Una vez que entre, se traslada de Camagüen para acá, igual se entrega de forma inmediata como se hizo el mes de febrero. En el caso de la compota, se dio en enero, en febrero no tocaba compota, las compotas son 10 vueltas en el año, hay dos veces en el año, ya no se da, primer semestre fue febrero, ya en el mes de marzo. Se entregará dentro del mes, la prioridad nuestra es después que el resto de la provincia no recoger el completamiento de la primera vuelta, pero hay garantía de la fábrica. En el caso de los productos que se entreguen a vulnerables embarazadas y bajos pesos, se culminó la quinta vuelta de este programa y el país está en condiciones de entregar la sexta vuelta. Este es un producto que se entrega por una receta a estos segmentos de la aprobación y nos preparamos para la sexta vuelta de este. Compramos algunos productos disponibles y el resto deben estar desde Villaclara a través de los compendidores. Esto es lo que tenemos, se dio en el mes de marzo, la fábrica que está produciendo el 14 de julio, la azúcar de frente y el mes de abril, la vamos a entregar en el transcurso del mes para poder seguir cumpliendo la entrega. Se nos entregó una indicación donde para el mes de abril y el mes de mayo, cumpliendo una de las siete previsiones de gobierno, para eliminar distorsiones, se va a vender a sectores vulnerables como son O, situaciones de prevalencia en peso, a los niños de 0 a 13, a los adultos mayores de 15, personas con situación de vulnerabilidad a embarazada y a niños bajo peso, se les va a entregar de forma gratuita el arroz en el mes de abril, siete libras y en el mes de mayo, tres libras. Esto ya nosotros vamos a empezar a trabajar con los compañeros de los picados porque es una entrega diferenciada con relación a la que veníamos haciendo anteriormente. Es decir que estamos compartiendo la explicación, tampoco en vivo, pero todo parece indicar que este segmento de la población va a adquirir el arroz del mes de abril gratuitamente, independientemente del que se le dé por la sexta vuelta vulnerables a las embarazadas, a los niños bajo peso, independientemente del que se le dé a los niños bajo peso por la dieta, más vulnerables, más este arroz. Otra de las medidas es la producción local, el territorio ha tenido la posibilidad de contratar 1.114 toneladas de frioles para el año contratado. Después viene de entrega, a partir de todas las condiciones que se conocen, pero en este minuto se nos han entregado 200 toneladas de frioles. Estas toneladas de frioles ha dado la posibilidad de entregar a la población de forma controlada, liberada, 10 onzas de frioles per cápita por cada cienfueguero. En este minuto se entregó en Cumanayagua, se entregó en Cruces, se entregó en Palmira, se entrega en este minuto en Laja, se entregó en Aureo, se entregó en Roda, se entrega en este minuto en Aguada y se entrega también en esta semana el completamiento de cienfuegos. Ya estamos en condiciones de también comenzar 10 onzas más en el mes de marzo. Cumanayagua, que es el mayor acopiador, va a empezar a entregar ya 10 onzas del mes de marzo para el turquino y para el pueblo de Cumanayagua. En el caso de Aguada, está entregando en este minuto los dos meses, 20 onzas, que es febrero y marzo. Y Roda y Aureo, que también son de los mayores acopiadores, pueden comenzar a entregar en el mes de marzo. En el transcurso del mes, a partir de los acopios, entregaría el 12 en Cruces, a la Palmira y Cienfuegos.